¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Seguimos en el Octopath Traveler con la guía de los santuarios y con el tercer santuario secreto, que es el santuario de la portadora de guerras, para poder desbloquear el trabajo el señor de la guerra. Bien, partiendo desde Vado Riviera, debemos adentrarnos en la transversal septentrional de Vado Riviera. Vamos hacia la izquierda. Y una vez lleguemos a la altura del puente, debemos seguir recto. Y aquí vemos más o menos un camino que está escondido. Y aquí tenemos ya la entrada al santuario de la portadora de guerras, que es de nivel de peligro 50, como los anteriores. Y bueno, recuerda que la zona es de nivel 45, así que tanto para un sitio como para otro tenemos que ir ya con cierto nivel. Y bien, dicho esto, vamos entrando. Saltaré los combates hasta que lleguemos a la zona del altar. Y bien, una vez la zona de guardado, nos queda el santuario ahí enfrente. Los enseño el equipo. Al igual que los trabajos. Bueno, los trabajos también. Llevo a Hanid con el de guerrero, Trisa con el señor de las runas, Primrose con el de clérigo y Cyrus con el de hechicero. Y habilidades, Hanid, cura aumentada, paciencia, golpe doble y gracia salvífica. Trisa, filo elemental, gracia salvífica, cura aumentada y paciencia. Primrose, gracia salvífica, paciencia, esto no acaba, cura aumentada. Aunque, Prim, vamos a cambiar. Bueno, la vamos a dejar así. Y Cyrus, golpes mejores, elementos aumentados, ahorro de pH y gracia salvífica. Y bueno, nos dirigimos ya rápidamente al altar. Interaccionamos con él, como siempre. Aquí nos dirá lo de siempre, lo de cada santuario. El boss se llama Winnehill, portadora de guerras. Y por supuesto, le damos a dar un paso adelante y enseguida nos enfrentamos ya a él. Bueno, aquí tenéis a Winnehill. Me parece un pulpo con tantos brazos y tantas armas. A ver, como siempre, empezamos con una cura. Un saludo. Una vez hecha la posición de contraataque Un ojito con pegarle al boss Directamente con un arma Porque nos pega siempre Es un boss que básicamente se baja con magia Bueno A borde a Elfric sobre Cyrus Bueno ya se que es Es vulnerable a hielo también Creo que vamos a esperar Al siguiente turno para Bueno tenemos que esperar Al siguiente turno para la fractura De hecho Es vulnerable también al viento Pues si Bueno Siempre va bien saberlo No creo que lo vaya a hacer Pero bueno En gruna ya lo aviento No creo que lo va a hacer Ahora sí, ya le creamos la ruptura del todo Como veis son casi 50.000 puntos lo que le saco de golpe Aquí no sé muy bien por qué me he curado Pero no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!